Se lo avanzábamos en titulares, Orihuela ha tramitado un proyecto para albergar un polígono industrial en una de sus pedanías del que poco o nada se sabe. Nos lo cuenta nuestro compañero Iván Jiménez. Polémica por un proyecto fantasma en Orihuela. La sede electrónica publicaba la intención del ayuntamiento de convertir esta zona de La Matanza, el barrio de Las Majadas, en un polígono industrial. El problema es que desde la Concejalía de Urbanismo nadie sabe de dónde sale ese expediente. El concejal asegura que no ha iniciado ningún trámite al respecto y echa la culpa al exalcalde Emilio Vascuñana de tramitar esta petición a sus espaldas. Por tanto, esa intención del ayuntamiento en convertir esta zona en una zona industrial está a la espera de conocer todos los detalles de ese expediente fantasma que en el Ayuntamiento de Orihuela nadie conoce y que aseguran que no están dispuestos a tramitar hasta saber de dónde sale toda esa información. Ni los técnicos ni el concejal de urbanismo conocen los detalles, pero se ha publicado en sede electrónica un expediente para modificar el plan general de ordenación urbana con el fin de albergar un nuevo polígono en Orihuela. Lo cierto es que el tejido industrial lleva tiempo reclamando Masuelo en Orihuela ante el colapso del polígono de Puente Alto, que ha agotado su capacidad de expansión. Sin embargo, desde Urbanismo se culpa al anterior alcalde Emilio Vascuñana de actuar a sus espaldas para sacar adelante un proyecto del que nadie tiene conocimiento. Este expediente que ha salido a la luz pública en los últimos días precisamente sobre esa zona industrial en la zona de La Matanza es un expediente que se ha tramitado totalmente al margen de urbanismo. El que les habla que ha sido con el Partido Popular y también ahora con el Partido Socialista, el concejal de urbanismo y planamiento, desconocía absolutamente, absolutamente este expediente. Con lo cual, no tenemos nada de información. Es más, ahora mismo, justo antes de hacer estas declaraciones, me he estado informando y precisamente lo que hicimos hace unos meses fue remitir un oficio para que nos dijeran qué informes sectoriales había al respecto. Desconocemos absolutamente el expediente, como digo, un expediente tramitado absolutamente a espaldas de quien debía tramitarlo, que no era otro, o en este caso otra, que el área de urbanismo y planamiento. El área de urbanismo ya ha pedido a la Generalitat que congele el expediente a falta de conocer la propuesta. Según la información publicada en la sede electrónica, el proyecto proponía modificar el uso de más de 220 tareas en el barrio de Las Majadas, en la pedanía de La Matanza, para sustituir las plantaciones de cítricos por suelo industrial, aprovechando su cercanía a la A7 y el polígono de Santomera. El concejal dice que no descartan ninguna opción para solucionar la falta de suelo industrial en Orihuela, pero que debe ser su área la que analice todas las posibilidades antes de iniciar cualquier proyecto. Si me preguntaran si estamos de acuerdo o no con que Orihuela necesita suelo industrial, diría rotundamente que sí. Si me preguntaran si estoy dispuesto a impulsar zonas industriales en el municipio de Orihuela, especialmente en el ámbito de las pedanías, diría rotundamente que sí. Pero si me preguntan si voy a comprar una propuesta que no tiene ningún tipo de fundamentación técnica y jurídica del área de urbanismo, les digo rotundamente que no. Por eso, y más allá de mi consideración personal incluso, lo que sí que hemos hecho ya es parar, revisar, hablar con consejería y ver en qué punto estamos con exactitud para a partir de ahí tomar las decisiones oportunas. Precisamente este tipo de situaciones son las que argumentaron desde Ciudadanos para romper con sus socios de gobierno del PP durante siete años en Orihuela y llevar a la alcaldía a la socialista Carolina Gracia el pasado mes de abril. Por lo que parece el desarrollo de una zona industrial en Orihuela tendrá que esperar.